El Centro de Estudios del Comportamiento Industrial de la Unión Industrial de Santa Fe emitió el informe trimestral correspondiente al tercer trimestre del año. Él mismo indica un retroceso en la actividad por diversos motivos. Nuestro centro de estudio, como es su característica, saca un informe cada tres meses. Ahora cerramos el tercero. Y bueno, lamentablemente nos dio una caída del 6,4% de actividad industrial, acumulado en el año un 5,3%. Esto contrasta mucho con el año 2022, donde hasta el primer semestre estábamos creciendo a dos dígitos, terminando un año positivo. Casi todas las actividades industriales con caídas importantes, sobre todo, todo lo ligado al agro, todo lo que es aceite, biodiesel, todo lo que es, bueno, frigorífico, sacando el porcino que ahí nos dio crecimiento. El de AVE está bastante estancado, pero en una actividad quieta, digamos. Por otro lado, las empresas químicas, todas las ligadas al agro, todas con caídas importantes. La única que más o menos se mantiene es la que está ligada al rubro autopartes. Pero la más preocupante es la caída de exportaciones industriales. Tuvimos una caída de 3.600 millones de dólares de exportaciones industriales. Esto se explica con una importante incidencia de la sequía en todos los productos del agro. Y por otra parte, todo lo que es mercadería de origen industrial, estamos vendiendo a dólar oficial y pagando costos a dólar blue, lo cual hace que las exportaciones no sean competitivas. ¿Siguen teniendo problemas para importar también con los CIRAS, los permisos, los certificados? Sí, todos los problemas juntos. Hoy podemos decir que el comercio exterior está paralizado. Evidentemente hay una decisión gubernamental de parar los giros al exterior, porque por una excusa a la otra, por la CIRAS, por la fecha. Ahora, últimamente están saliendo errores de la AFIP, vos hablas con la AFIP y la AFIP no te contesta, o salen errores extraños, error 46, error 47, nadie sabe a qué se debe esto. Evidentemente hay una decisión de no girar divisas al exterior, lo cual nos complica sobremanera los pagos al exterior. ¿Imposible tener certidumbre en este panorama para proyectar a futuro? No, no, estamos ansiosos de ver a ver que esto se decida. Las medidas de los candidatos, bueno, lo escuchamos a uno de ellos, que es más del otro sector, no tenemos ninguna novedad tampoco. Bueno, lo único que esperamos es que esto se estabilice. Como contrapartida, el empleo privado industrial continúa creciendo. En agosto se expandió un 2% interanual. No obstante, la utilización de la capacidad instalada bajó en el último trimestre evaluado. El dato positivo de este informe es que el empleo formal registrado sigue creciendo, creció un 2,4% en la provincia. Esto es importante porque demuestra que el industrial, a pesar de las complicaciones que tiene, sigue invirtiendo, sigue manteniendo su personal, sigue incorporando nuevas líneas, porque también un caso particular es que el industrial santafesino, nuestro centro de estudio, se basa exclusivamente en opiniones de nuestros socios. Ve un último trimestre muy complicado, como el primer trimestre del año que viene, pero ve una estabilización para el 2024, con mejores perspectivas, ya sin sequía, con un mercado de vaca muerta, de minería bastante activo, que bueno, están todas las fichas puestas ahí. ¿Qué pasa en este caso con la capacidad instalada, que es otro de los ítems que habitualmente analiza el estudio? Sí, la capacidad instalada mostró un 65%, con caída de un 4 o 5%, estábamos al principio del año en un 70%, así que bueno, va en concordancia con la actividad industrial.